Evolucionamos todos. Evoluciona el corajudo, el luchador, el que tiene las cosas claras. Evoluciona el que no aprende, el testarudo, el inconsciente, los faltos de fe, los cabizbajos, los inseguros. Evolucionar es una ley de vida. El avanzar es coraje de cada uno. No importa cuánto tengas que sacrificar, no importa cuántas lágrimas debes derramar, lo importante es lograr el sueño, el objetivo. Evolucionamos todos. La vida evoluciona. El ser, por naturaleza, evoluciona. ¿Y tú? ¿Qué haces? ¿Hacia dónde vas? ¿Sabes qué camino seguir? Te siento mal.